Jorge Javier Vázquez visita a Concha Velasco en la residencia y ¿qué es lo que hace después? Pues desembucharlo todo en su columna de la revista Lecturas. Así como os lo cuento, el malogrado, ex-presentador de Sálvame Cuentos Chinos, que sabemos que últimamente tiene mucho tiempo libre a falta de trabajo en televisión, da la última hora sobre cómo se encuentra Concha Velasco, quien sabemos que desde hace ya algún tiempo está ingresada en una residencia, su estado de salud viene siendo delicado desde hace algún tiempo, si bien es cierto que al menos lo que cuenta Jorge Javier en este caso resulta algo más tranquilizador. Tenemos más cosas, también relacionadas con Jorge Javier, que aunque últimamente no le veamos en la pantalla, sabemos que nada le gusta más que pisar un buen charco y en este caso lo ha vuelto a hacer opinando de Leonor y de la jura de la semana pasada, y luego también tenemos que hablar de otros dos personajes, de esos que también logran que suba el pan cada vez que hablan, de Alba Carrillo y de Belén Esteban, que en las últimas horas han rajado contra Mediaset. Así que está la cosa completita, como podéis comprobar, antes de empezar, recordad que podéis suscribiros si no lo estáis, que es completamente gratuito, activad la campanita para estar al tanto de todas las novedades, también me apoyáis muchísimo si dejáis vuestro like y vuestras opiniones en la caja de comentarios, cosa que por supuesto os agradezco mucho. Empezamos ya. Así que vamos con lo anunciado nada más empezar esa visita de Jorge Javier a Concha Velasco en la residencia, la cual cuenta en su columna de lecturas con el siguiente titular, Visité a Concha Velasco y paseé con ella, tiene un aspecto estupendo. Jorge Javier empieza haciendo una serie de divagaciones sobre el maquillaje y dice lo siguiente, Desconozco si el domingo que fui a visitar a Concha Velasco la actriz llevaba base, maquillaje o qué sé yo, el caso es que tenía un aspecto estupendo. El día anterior me escribió un mensaje su hijo Manuel, para ver si podía ir al día siguiente a las 4, y por fin, después de algunos infructuosos intentos, pude encontrarme con Concha y su hijo. Le he pedido permiso a Manuel para escribir sobre la tarde que pasamos juntos, hombre digo yo que qué menos. Quería contar en este blog que vi a Concha exquisitamente atendida, amorosamente cuidada por su hijo, que le recuerda constantemente anécdotas que provocan su risa, esa risa tan característica como inconfundible de la Velasco. En ocasiones, ingresar en una residencia a un familiar es un grandísimo acto de amor, porque significa aceptar que por mucho que quieras, ya no puedes llegar a lo que tu ser querido necesita. Dice también, paseé con Concha, estuve con ella en su habitación y me dio mucha alegría saber que recibe visitas sin cesar, que su hijo tiene que modularlas escrupulosamente para que no se amontonen y así, todos aquellos amigos que deseen visitarla pueden tener su momentito con ella. Ella, la Velasco, una de las mejores artistas que ha dado nuestro país, parte de nuestra vida y pedacito fundamental de nuestra memoria, La de horas que hemos disfrutado viéndola encima de un escenario, presentando programas de televisión o concediendo entrevistas que se convertían en auténticos recitales interpretativos. Concha sigue con nosotros, sonriendo y recogiendo el cariño que ha sembrado después de tantísimos años de entrega a un público que no la olvidará jamás. No podía ser de otra manera. Bueno, pues esto dice Jorge Javier acerca de cómo se encuentra Concha Velasco, que asegura que está muy bien atendida en la residencia. No sé qué pensáis vosotros de todo esto. ¿Se había necesidad de que Jorge Javier publicase esto en su columna de lecturas? O podría haber hecho esa visita en el ámbito de la máxima discreción, pero es verdad que ya sabemos cómo funciona esto y que hay algunos que no desaprovechan nada. Y ahora vamos con esto otro que dijo el presentador de Badalona en su columna de lecturas, en este caso con el tema de Leonor y de la familia real, que ya sabemos que aquí al bueno de Jorge Javier le encanta embarrarse al máximo, y en esta ocasión tampoco ha sido la excepción. Viendo ya solo el titular, yo creo que nos podemos hacer una idea. En cuanto a Leonor, me quedé bastante frío. Puede que incluso sintiera pena por ella, dice Jorge Javier Vázquez. Empieza contando que estuvo comiendo en casa de su madre, cosa que yo creo que podemos pasar rápidamente, para ir a lo que nos interesa, que es saber por qué dice esto Jorge Javier de Leonor. Dice que se junta con toda su familia y empieza a sacar los temas más candentes de la semana para poder escribir este blog con solvencia. Empiezo con Leonor, cómo no, la conclusión es unánime, muy positiva. Pese a la simpatía que despierta la princesa, no hay nadie en la mesa que se proclame monárquico. Lo bueno es que la muchacha no molesta, no así Victoria Federica o Freiland, quienes en este hogar de Badalona no provocan mucho entusiasmo. Y estoy siendo comedido que conste, a ellos les encantaría que les tuvieran que hacer la genuflexión, como a los reyes, se escucha decir en la sobremesa. Y cosas más duras, que no escribo porque yo valgo más por lo que callo que por lo que cuento. Como podemos comprobar, ya tenemos a Jorge Javier haciendo lo que más le gusta, que es atizar a diestro y siniestro. Y así como quien no quiere la cosa, Victoria Federica y Freiland también han pillado. Y ya, opinando sobre la princesa dice esto. En cuanto a Leonor, me quedé bastante frío, puede que incluso sintiera pena por ella. Me parece una tortura tener que asistir a conciertos de música que ni te van ni te vienen. Cenar con gente que no te interesa lo más mínimo. Sonreír por obligación cuando estás rota por dentro por culpa de un desencanto amoroso. Irte a la cama pensando que a lo mejor no tendrías que haberle dicho a una amiga que ese presentador te parece un espanto. No poder compartir con nadie el desprecio que sientes hacia ese colaborador o esa colaboradora porque un día fue cruel con tu madre. Saber que no puedes tontear con nadie por WhatsApp porque el destino ha querido que un día tengas que ceñirte la corona de reina de España. Bueno, esta es otra. ¿Qué hacemos ahora con Leonor? Hablo del tema con una amiga periodista que ya tiene sus años y que es conocida por su mirada tan lúcida como crítica. Me dice que todo lo que ha sucedido esta semana con Leonor la ha dado mucha alegría. Estaba contenta porque se sentía partícipe de todo el ambiente tan positivo que se había generado en torno a la princesa. Como si el asunto también fuera con ella. No me parece poca cosa. En una época en la que nos duele enterarnos de lo que pasa en el mundo ver a la princesa Leonor tan en su sitio ha sido un chute de euforia. Ha sido como reencontrarse con una prima lejana a la que le teníamos perdida la pista. Una prima muy estudiosa, aparentemente simpática, que además nos pide su apoyo para seguir adelante. Vale. Todo muy bonito, todo muy de cuento de hadas, pero me da la impresión de que a Leonor no le queda otra que enfrentarse un referéndum sobre su futuro. Bueno, pues resulta que tanto rodeo para el final lo de siempre. Jorge Javier hablando de política. Sería lógico y sano, sobre todo para ella. Esto es como cuando los concursantes de un reality piden salir nominados. Exponerse, dicen ellos, para conocer la opinión del público. Hombre, pues no sé yo. Si la comparación del modelo de la jefatura del estado con un reality tipo gran hermano es la más afortunada, pero bueno. Si yo fuera Leonor, preferiría exponerme a vivir siempre con la duda. Además, ya que tiene que ir a óperas coñazo, pues que al menos sepa que el pueblo está con ella. Solidarizándose con el aburrimiento que provoca cualquier obra, boagneriana o similar. Bueno, pues Jorge Javier y sus cosas de siempre ya le conocemos. Empieza hablando de Leonor y la jura, y termina diciendo que hay que convocar un referéndum. El caso es que, ojo, a la respuesta que le ha dado este artículo, Miguel Temprano a través de las redes sociales. Miguel Temprano vuelve a la carga contra Jorge Javier tras ver lo que dice de la princesa Leonor. Vamos directamente a ver cuál ha sido el mensaje. La cosa es que Jorge Javier comparte el artículo que acabamos de ver, en el que dice que Leonor le da mucha pena, y le contesta temprano lo siguiente. Peor es estar dentro de este cuerpo prisionero de tus complejos. No vas a aprender nada de tu experiencia, asúme lo tuyo primero, y luego podrás entender lo de la princesa. Porque tú de reina no vas a ejercer nunca. Dura respuesta de Miguel Temprano, como podemos comprobar. No sé qué os ha parecido, y con quién estáis en esta polémica, me lo podéis dejar en la caja de comentarios. Y ahora vamos con otra que también, como os decía antes, cuando habla sube el pan. Alba Carrillo que vuelve a rajar contra la Telecinco actual. Y menciona precisamente a Jorge Javier, con quien recordemos que por lo menos hasta no hace mucho se lleva a matar. Alba Carrillo dice que Telecinco es soporífera y pronostica un futuro difícil a Jorge Javier. Lo tiene crudo igual que yo. Pues fijaros que yo creo que en este caso, Alba Carrillo no ha dicho ninguna mentira. Lo tienen los dos bastante crudo. Alba Carrillo ha cargado de nuevo contra Mediaset meses después de su salida. Fue muy dolorosa la verdad, no me lo esperaba. Fue a traición, nadie me dijo nada. La noticia estaba en la calle antes de que yo lo supiera y eso emocionalmente me destruyó. Ha dicho la que fuera colaboradora de programas como Ya es Mediodía. Lo pasé muy mal porque además no me dieron explicaciones. No hicieron las cosas como deben de hacerse, ni legal ni moralmente. Carrillo que en varias ocasiones previas ha remetido contra la que fuera su cadena, dice que no ve ningún cambio en Telecinco por más que la estrategia sea de supuesta renovación. Yo veo a las mismas personas. La única que no está soy yo y la gente de Sálvame. Pero porque el programa se terminó, dicen 20 minutos. Ahora pongo la tele y pienso. Dicen que soy conflictiva, pero yo al menos he leído algún libro. No digo transgiversar. Es que oigo cosas que me parecen mortales. Y luego confundir televisión blanca con aburrida. Sigo estando absolutamente en contra. El entretenimiento tiene que ser humor, diversión. Bueno, a ver, no digo yo que no, pero también hasta cierto límite. Porque sabemos que tanto Alba Carrillo como algunos de esos rostros de Sálvame, que ahora mismo no están en Telecinco, han traspasado los límites y con creces en muchas ocasiones. Así que yo creo que ni tanto ni tan calvo. Y ahora es soporífero, que he sido consumidora de Telecinco incluso cuando no trabajaba ahí. Y ahora mismo no hay quien lo vea. Están haciendo cambios a peor y deberían pensar en escuchar a la gente. A la gente no se la miente y a la gente se le escucha. Alba además se muestra muy crítica con Ana Rosa Quintana, la que fuera su jefa durante años. No es que me haya defraudado, porque tampoco me ha gustado nunca. Le tenía el respeto que merecen todas las personas, pero no tuvo la deferencia cuando me echaron de mandarme un mensaje. Ni ella ni nadie de su equipo, después de haber estado tantos años ahí trabajando. No deja títere con cabeza al bacarrillo como podemos comprobar. Sobre Jorge Javier, con quien ha tenido grandes enfrentamientos, Alba Carrillo dice que le defraudó, aunque profesionalmente afirma que es un crack. Es una persona que ha hecho del entretenimiento una cosa muy grande. Es rápido, es inteligente, pero lo que pasa es que ahora vienen tiempos difíciles para la libertad. Veremos a ver qué pasa con todo esto. En ese sentido, lo tiene crudo igual que yo. Hombre, hay que decir también que según Alba Carrillo, Jorge Javier será muy bueno y todo lo que quiera, pero ya hemos visto cómo recientemente ha tenido su oportunidad con los cuentos chinos y cómo salió aquello. Que digo yo que tampoco Mediaset tendrá la culpa de que ese programa no lo viera ni Dios. Y de Alba Carrillo, pues pasamos a otro personaje polémico como pocos, que en el día de hoy es protagonista además por haber cumplido 50 años. Belén Esteban, medio siglo de Belén Esteban, que se dice pronto. A algunos se les habrá hecho muy largo, a otros quizá no tanto. Y tal y como publica La Vanguardia, lo celebra su cumpleaños con sus imágenes más sensuales. Estas son las imágenes en cuestión, publicadas en su cuenta de Instagram, que dice que no está nada mal para tener 50 años. Así que bueno, pues fenomenal. La cosa es que Belén Esteban también la ha liado mucho en las últimas horas. Si no os ha llegado todavía os lo cuento, porque ha sido tremendo. Recordemos que mañana viernes por la noche se estrena en Netflix el docu-reality de Sálvame, titulado Sálvese Quien Pueda. Los colaboradores llevan haciendo durante toda la semana actos de promoción. Y en uno de estos actos, pues Belén Esteban la liaba pero bien. La liaba por dos razones. Primero, porque ha rajado contra Mediaset, que esto es algo que también es verdad, que en los últimos meses, desde que cancelaran Sálvame, pues viene siendo bastante habitual en ella. Ya lo hemos dicho muchas veces, que no han tenido web perder. Pero es que luego encima, resulta que Belén Esteban se ha ido de la lengua, y en este caso, le ha jugado también una mala pasada a su productora, a la fábrica de la tele. Tal y como se cuenta en ABC, Belén Esteban entró como un miura, después de que un periodista de Fórmula TV, preguntase si la fábrica de la tele, productora de Sálvame, de Sálvase Quien Pueda, continúa participada por Mediaset España. Recordemos las informaciones que han trascendido en los últimos días, que es que la ruptura entre Mediaset y la fábrica de la tele es inminente. Pero es que resulta que lo que decía Belén Esteban, iba todavía un paso más allá. Con los fundadores de la fábrica de la tele, Óscar Cornejo y Adrián Madrid presentes, Belén Esteban aseguró que la productora era independiente y pega la siguiente rajada. El único dinero que Mediaset va a ganar este año es por Netflix, no por lo que hacen. Minutos después, la de Paracuellos agradeció trabajar en Netflix sin una lista de personajes de los que no se pueden hablar. Así que ya vemos que Belén Esteban ahora va de abanderada, de la libertad de expresión, no como cuando el docudrama de Rocío, que ahí sabemos, que obedecía a sus jefes como si fuera un corderito. Así que yo creo que también en este sentido Belén Esteban está para dar lecciones las justas. O yo no sé qué pensáis vosotros de todo esto y de todos los temas que hemos comentado. Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dar like y suscribiros activando la campanita.